Mujer 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 SANTAS Jooo 상us ¡Gracias! Desde mi punto de vista No sé ni lo que hace está mal Ya no mira a quién se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Soy ambigua Amiga, tú lees Amiga, tú lees Cuídalo, Mercedes Amiga, tú lees ¡Gracias! 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 Si cree que está bien, lo hace sin saber por qué. Mi guatulé, mi guatulé, mi guatulé, mi guatulé, mi guatulé, mi guatulé. Si cree que está bien, lo hace sin saber por qué.